Hola, quería abrirles un espacio de lo que será ahora casualmente mi espacio de trabajo, la oficina o el despacho presidencial, que todavía pues estoy acomodándome, todavía no he traído muchas cosas. Han sido días de acomodo y de trabajo, hemos tenido reuniones con delegaciones internacionales y también principalmente con diputados y diputadas de las distintas fracciones de la República, pero quería y tenía pendiente este espacio para compartir con ustedes. Quería enseñarles una nota que me dejó el presidente Solís aquí en la carpeta, un regalo, una nota que me ha dejado siguiendo la tradición de los presidentes y la presidenta en este sentido con una fotografía del día que hice visita aquí a Zapote y le agradezco muchísimo este gesto de amabilidad de don Guillermo. También quería mostrarles un poco en el despacho que fue tema de conversación, la discusión sobre el retrato que estaría colocando en la oficina. Este es el retrato de Juan Mora Fernández, quien fuera el primer jefe de Estado de Costa Rica. Fue una referencia importante para el discurso del 8 de mayo porque creo que aún allá en 1828, cuando él dio esas declaraciones o ese discurso, hablaba ya de una visión de un Estado que procura la felicidad de las personas, que busca que haya más producción y menos lágrimas. Entonces me pareció una referencia muy interesante, muy importante, muy visionaria de lo que es Costa Rica. Él, como jefe de Estado, también se preocupó mucho por materia educativa, por formación de los costarricenses en aquel momento de la historia, iniciando nuestra vida como un Estado y también propició mucho lo que era el ordenamiento en temas de salud del incipiente país en aquel momento, también de la hacienda pública. En muchos de sus discursos se narra cómo hay necesidades que atender y la necesidad también de procurar fondos para solventar eso. Entonces me pareció emblemático de cara a la época que vivirá nuestra administración, que es una época del bicentenario de nuestro país, de nuestra vida independiente. Y además de este caballero, pues también traigo esta foto, que es lo poco que he traído de casa aún, esta foto de este otro caballero, que es Gabriel. Es una foto que me gusta mucho porque todavía estaba pequeñito acá y tenía su chumpeta y tiene unos ojos que a mí me gustan mucho. Entonces me hice acompañar de la foto de Gabriel pronto, espero traer ya una foto familiar para poder incorporarla acá y tenerla en el despacho. Y bueno, más allá de eso, lo único que también he colocado es una pizarra acrílica, que es donde trabajo mucho con anotaciones o cuando hacemos el trabajo en equipo. Y ya sentándonos acá en Casa Presidencial para trabajar y trabajar por y para Costa Rica, que es lo que nos llena de emoción. Así que esta, que es nuestra casa ahora, es también la casa de los costarricenses, donde esperamos hacer muchísimo por este país que todos amamos. Así que muchas gracias y estaremos pronto en otros espacios de contacto.